hola mi linda gente emprendedora qué tal cómo están hoy quiero compartir con ustedes un truco el truco es cómo hacer que la visera de un sombrero quede recta y firme y no se caiga al momento de usar nuestro sombrero este es uno de mis sombreros que está ya elaborado como ustedes lo pueden observar la visera está toda recta y firme me lo voy a probar a ver qué tal como ustedes pueden observar la visera queda firme y no se cae al momento de usar el sombrero aunque algunas personas si les gusta que la visera del sombrero quede caída pero en este caso el truco es que la visera quede recta y firme les saluda iván cumbicus y les doy la bienvenida una vez más a mi canal no olviden de suscribirse a este pequeño y humilde canal en donde les comparto todos mis conocimientos mis ideas trucos consejos técnicas tutoriales todo lo que tú buscas para la confección de sombreros gorras y si llegas hasta el final del vídeo te voy a regalar un aplauso este es mi patrón para realizar la visera o el ala del sombrero sin más preámbulo empecemos a realizar el ala del sombrero no olviden de activar la campanita para que les llegue la notificación cuando suba el siguiente vídeo para realizar el ala del sombrero vamos a conseguir un saco o costal les recomiendo que sea en plasticado en este caso es un saco de arroz macareño gallito vamos a hacerle publicidad a esta marca de arroz con mi patrón voy a trazar lo que necesito para recortar el pedazo que voy a necesitar para armar el ala del sombrero ahora voy a proceder a trazar y luego recortar voy a colocar unos alfileres para que no se me mueva al momento de recortar y Tengo recortado los dos retazos de costal que necesito para armar la visera del sombrero. Ahora voy a recortar en la tela. Con la tiza o carboncillo voy a trazar y luego recortar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que la visera nos quede totalmente recta y rígida voy a utilizar el pedazo de costal. También voy a colocar pellón y voy a utilizar pegamento. Voy a utilizar un adhesivo. Yo creo que todos conocemos este tipo de adhesivo africano, más conocido como cemento de contacto. Con un poco de cuidado voy a aplicar el adhesivo en la tela. Una vez que ya apliqué el adhesivo todo parejito voy a colocar el costal. Ahora en la parte del centro voy a ensamblar el pellón. Igual este lo voy a colocar con un poco de adhesivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para quitar un poco las arrugas le vamos a planchar. Una vez que ya terminé de colocar todas las capas de costal que son necesarias para que la visera quede rígida. Ahora voy a hacer las líneas de costura todo el contorno del contorno de la visera. Estos filos que están por aquí restando le vamos a recortar. Para hacer las líneas de costura en la visera voy a tomar como referencia el ancho del pizatela que es medio centímetro. Terminé de hacer todas las líneas de costura en la parte de la visera. Como ustedes pueden observar. Para terminar la parte de la visera del sombrero voy a cubrir con sesgo todas estas uniones, todo el contorno. Voy a ir cociendo el cedo. Así es como queda ya armada el ala para el sombrero. Está lista para ser colocada al sombrero. Aquí tengo armada la otra parte del sombrero. Está lista para unirla. Mi gente emprendedora, esto fue toda la parte del video. Espero que el video sea de su agrado y les ayude en lo personal. Así es como quedó ya la visera armada. Lista para colocarla al sombrero. Como ustedes la pueden observar la visera queda recta y queda fija, firme. No olviden de darle manito arriba y de compartir este video. También pueden dejar su comentario con un venadito. Y si llegaste hasta el final del video, aquí tienes tu aplauso. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video y que Dios me los bendiga. Un abrazo fuerte para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!